¡Hey! Bienvenidos a este nuevo vídeo, soy MyCraft y estamos de vuelta con Juego de Trolles Y en el día de hoy os traigo nada más y nada menos que pues la puesta en marcha, ¿vale? Con el setup de mi casita en este sitio, ¿vale? Sabéis que tengo acceso al OP gracias a que soy el rey del servidor, ¿vale? Cada semana se realiza una prueba y el ganador de esa prueba es el rey Ahí lo veis en el tabulador, se me quito el F1, ¿vale? Ahí está, el rey, y el rey pues tiene acceso al OP, tiene acceso al barra troll, ¿vale? Que es un comando para trolear y con el cual trolearemos más tarde, ¿vale? Pero antes de podernos trolear, os quiero enseñar pues los avances en mi casa Chan, 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 no quiero enseñarlo demasiado porque es spoiler La casa más alta de todo Juego de Trolls, ¿vale? De hecho llega hasta el límite Y claro, para subir hasta ahí no tenemos nada más ni nada menos que el ascensor más rápido de Minecraft Quédate para verlo Juego, juego, juego de Trolls Juego de Trolls Llego por aquí trabajando unos cuantos días en un juego de Trolls, ¿vale? Para construir mi casa, entonces podéis ver que por aquí más o menos pues cada uno Ha ido haciendo sus casitas, ¿vale? La gente evidentemente no tiene tanta ventaja como yo porque yo tengo acceso al OP Pero me han robado materiales, les he dado otros materiales, les he ayudado con cositas Así que tampoco se pueden quejar demasiado, ¿vale? Y claro, mi idea al principio era hacerme una casa árbol Y lo que pasa es que el sitio en el que lo quería hacer que era pues ese bosque ahí donde está lleno de agua Vale, pues aparte de que se haya puesto Sainz a construir Resulta que se incendió, ¿vale? Lo quemó creo que fue Manu Y pues así quedó el bosque ¿Qué estáis haciendo? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Veis a quemar el bosque? A ver, espera, que no estoy en la de mode Ya voy, ya voy, ya voy Que aquí pensaba construir yo mi casa Me cago en vosotros ¿La estás liando? ¡Apágalo! ¡Ya la apago, ya la apago! ¡Me cago en vosotros! ¡En vosotros! ¿Cómo la haríais? ¿Esto quién ha sido? ¿En vosotros? ¿Quién ha sido esto? ¿Esto quién lo ha hecho? ¿Hacer un cortafuegos o algo? Entonces decidí ¿Qué por qué no me hacía yo Mi propio árbol? Y es así como quedó, ¿vale? Está así interminablemente Le pondré hojas y eso más adelante No me va a dar tiempo en esta semana Así que ya volverá a ser el rey Cuando vuelva a ser el rey Supongo que le pondré las hojas, ¿vale? Y entonces pues básicamente Se va subiendo por aquí Por cierto, estoy con las elitras Impulsándome con cohetes, ¿vale? Ahora mismo estoy en survival Pues bueno, la cosa es que Si subimos a la altura máxima La que se puede construir, ¿vale? Los 255 bloques Creo que son de Minecraft Llegamos a la joya de la corona, ¿vale? Que no es nada más Ni nada menos, ¿vale? Que un Mikey, ahí dibujado Ahí un Mike, ¿vale? Que se está cubriendo de nieve Porque estáos en bioma pues un poquito gélido Y bueno, dejando de lado eso De que haya nieve y tal Lo importante es que es un homenaje A los 100K, ¿vale? Que vamos a llegar ya próximamente Dentro de muy poco Por eso ahí él Tiene la bandera con los 100, ¿vale? Y que espero llegar pues este fin de semana Entonces os voy a enseñar Como funciona, ¿vale? La cosa es que Pues por dentro de este tronco Hay distintas plantas, ¿vale? En cada una de las plantas Pues pienso meter Algún tipo de cosa ambientada, ¿vale? Por ejemplo, pues Hay una planta que es como del océano Hay otra que es del bosque Hay otra que es del tesoro Etcétera, etcétera Entonces voy a bajar Y os voy a enseñar Como funciona, ¿vale? Por supuesto hay que tener mucho cuidado Porque la zona está protegida por Shulkers Si alguien se acerca demasiado a la casa Pues le empezarán a disparar a los Shulkers Y entonces podrás ir volando Y cuando caiga se va a morir por caída, ¿vale? Están por aquí, ¿vale? Me voy a centrar corriendo Antes de que nos empiecen a atacar los Shulkers Y bueno, vamos con lo más importante, ¿vale? De la casa De lo que más sorbordioso me siento, ¿vale? He realizado el ascensor más rápido de Minecraft, ¿vale? Más rápido que los de pistones Con comparadores Que se pusieron de moda Cuando estaban las snapshots, ¿vale? Que van a 20 bloques por segundo Porque esos ya no funcionan, ¿vale? Entonces, para si alguno lo quiere para su casa Pues aquí lo tiene Es un diseño muy clásico y muy antiguo Que nunca falla Muy económico Y muy compacto Y que no requiere resto ni nada, ¿vale? Se trata de utilizar, pues, básicamente Minecraft, ¿vale? Y la cosa es que Simplemente nos vamos a ir tepeando De un Minecraft a otro, ¿vale? Para transportarnos De tal forma que en un momento Ahora, si hacemos los tricks muy, muy rápidos En un momento Estamos a 200 bloques de altura Sin ningún problema, ¿vale? En cosa de 10 segundos Que es lo que se tarda Cuando normalmente Pues por el ascensor de agua O uno de pistones Necesitaríamos, pues, hasta 20 segundos No sé En plan Es que es súper veloz A unos 25 bloques por segundo Es, de hecho, más rápido Que subir volando en creativo ¿Vale? Ahora mismo estoy en creativo Y podría poneros un cronómetro Porque es impresionante, ¿vale? La bajada es una caída libre Así, tal cual ¿Vale? Entonces, si Queremos bajar hasta abajo del todo También un momento Y si queréis subir Pues eso Pa, 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 pa Pues bueno La cosa es que aquí En la planta más alta Que está, pues, a unos 200 bloques de altura 220 ¿Vale? Pues cerca de Donde se acaba Pues cerca del fin Del mundo de Minecraft Que estaría, pues, justamente Aquí A partir de aquí Ya no se puede construir Esto es lo más alto de Minecraft Pues la cosa es que ahí Pienso hacer, pues, una especie De mansión O palacio O algo en plan Con materiales muy exquisitos De diamante y oro Antes de que me quiten el OP ¿Vale? Mientras tanto Lo que me he dedicado a hacer Pues es como había dicho antes Distintas plantas, ¿vale? Que están por ahí por debajo Que vamos a ver ahora En un momento Y que me gusta Como lo he ordenado todo Porque está organizado por colores Para no poder saltártelas ¿Vale? Por ejemplo Pues mi planta Donde está mi dormitorio Es la planta naranja ¿Qué pasa? Pues que los colores Es muy fácil Aunque no veas nada O sea, ya ahora mismo Me puedo meter por aquí Por ejemplo Y quiero ir a mi cuarto Pues doy clic, clic, clic Y veis que va pasando Rojo, amarillo, verde Total, primero lanas Y ahora pasan arcillas ¿Vale? Si os fijáis Ahí está ¿Vale? Estamos en mi habitación Entonces en mi habitación No tengo gran cosa Tengo un ender chest Tengo aquí unos surkers ¿Vale? Que aún no se he llenado con nada Pero ya les meteré cosas Estanterías de adorno Camitas Que son un poco de adorno Porque no duermo Madre mía Es que es como la realidad No duermo Y nada Esto será lo que viene siendo Mi habitación ¿Vale? Luego por aquí Si seguimos subiendo ¿Vale? Pues tenemos Pues otra habitación Muy importante Que está pues casi acabada Que es la de diamante Que es la que tiene Pues el tesoro Básicamente Entonces Esta habitación Es la sala de cofres Pues básicamente La he chetado con creativo ¿Vale? Esto me va a durar un suspiro En cuanto venga el próximo rey Me pongo aquí una TNT Pero bueno Mientras tanto Tengo aquí Pues yo que sé Armaduras Armas Escudos Con mi Con mi logotipo ¿Vale? El de la capa Esta En mi banner ¿Vale? Aquí banner Cosillas para trolear ¿Vale? Aquí tenemos pues TNT Activadores y cosas de redstone Bloques de silverfish Que haré un vídeo Troleando con silverfish Alguien pues le romperé la casa Y le sustituiré Los bloques por silverfish Sin que se entere Para que Pues cuando esté con él grabando Pues le rompa un bloque Y que empiece toda su casa A destrozarse por silverfish ¿Vale? Va a ser divertido yo creo Y bueno Por supuesto Aquí tenemos Unas cuantas elitras También tenemos unas elitras troll ¿Vale? Que no se nota casi Pero apenas les queda duración Entonces Estos son Cada Cada número Es un segundo de vuelo ¿Vale? Por ejemplo Mis elitras ahora mismo Tienen 263 segundos de vuelo Que es pues yo que sé Unos 5 minutillos ¿Vale? Estos tienen 9 segundos Entonces luego haré No sé si en este vídeo En el próximo Haré troleito Con las elitras ¿Vale? Pues bueno Aquí tenemos un montón de elitras Y por aquí Fuegos artificiales Para impulsarnos Para cuando no tengamos creativo Pues poder Tranquilamente ¿Vale? Ahora mismo estoy volando por elitra Sin Tan tranquilo ¿Vale? Sin usar el creativo Aunque esté en creativo Pues bueno Cuando tengamos creativo La cosa es que podremos fácilmente Es la puerta de nuestra habitación O un poquito hacia arriba Ir a la del diamante Que está aquí Vamos a intentar caer aquí Bien, 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 bien ¡Ah! Me caí Madre mía Es que empezar a personas Es un poquito difícil Pero en primera más fácil Vamos a subir por ahí Venga baja Mike Aquí Aquí ¿Vale? Y aquí volvemos Pues eso Entonces aquí tenemos Unos cohetes Unos elitras Y lo que he ido poniendo Es que aún me falta por poner ¿Vale? Pues muchas lanas ¿Vale? Al principio me he puesto A poner pues por colores Pero yo creo que no No hace falta Directamente voy a coger Pues voy a poner Unos cuantos cofres con arcilla Unos cuantos cofres con lana ¿Vale? Y voy a poner otros cofres con tintes ¿Vale? De colores ¿Por qué? Porque sé que todo lo que tengo Por ahí abajo ¿Vale? Que cada piso Si yo bajo por aquí A ver por aquí Vamos a bajar unos cuantos pisos Cada piso ¿Vale? Está hecho de un material ¿Vale? Pues el amarillo es mi dormitorio ¿Vale? Pues está hecho de arcilla amarilla El siguiente es naranja Que aún no tiene nada El rojo A ver si bajamos por aquí ¿Vale? Aquí está el de lana azul ¿Vale? El de lana azul Es curioso porque es un sistema anti-incendio Y que si alguien me quema la casa por debajo Pues antes de llegar a lo importante Que está mi habitación Bueno, muchas de arriba Están las cosas importantes ¿No? Los tesoros La habitación Las cosas chetas Pues antes de que llegue hasta allí el fuego ¿Vale? Pues se quemaría esta parte Que es todo de lana Entonces caería el agua Y se apagaría el fuego Y la troleada Pues no funcionaría ¿Vale? Como podéis ver Pues por aquí tengo Pues un bosquecito ¿Vale? Y ya pues por aquí pienso poner Pues un corral de animales Aquí que están los hulkers que hacen ruido Pues voy a poner aquí yo creo Pues una granja de vacas Una granja de ovejas Una granja de pollos Yo que sé ¿Vale? Aquí el bosque El sistema anti-incendios Es decir que si me queman esto Se mueren todos los animales y todo el bosque Pero bueno Por aquí no sé qué haré ¿Vale? Pues en cada planta pondré alguna cosilla Y estará ambientada en algo Pues una pues de librerías Otra del nether Otra del en Yo que sé ¿Vale? Luego para los que se lo pregunten ¿Cómo se hace el super ascensor Que me he montado Que es súper rápido Y que ha sido después de comparar un montón Un montón de sistemas ¿Vale? De pistones, de restones y tal Que al final resulta que era el más sencillo de todos Es muy fácil de hacerlo Solo necesitamos escaleras, raíles y minecarts ¿Vale? Entonces tenemos que poner Una escalera de abajo de un bloque Encima del bloque un raíl Encima del raíl un minecart Y rompemos ¿Vale? Lo que viene siendo el bloque sobre el que está el minecart ¿Vale? Después para que no se mueva el minecart Pues vamos a rodearlo con tres bloques ¿Vale? Así Y ya está Ahí tenemos un minecart ¿Vale? Y entonces cada tres bloques habría que poner pues una escalerita ¿Vale? Uno O sea aquí tienes uno, dos, tres Escalerita ¿Vale? Ponemos otro, otro, otro bloque Ponemos raíl Minecart Rodeamos donde va a estar el minecart Así, así, así Que va a estar aquí Y rompemos el bloque sobre el que está el minecart Ahí lo llevamos Y ya está Y entonces cuando nosotros estamos aquí ¿Vale? Aquí puestos Si le damos hacia arriba Nos tepeamos para arriba Y así sería siempre ¿Vale? Ir poniendo cada tres bloques Pues escalera, minecart, escalera, minecart, escalera, minecart Hasta arriba Si dejas pulsado el click derecho Pues vas subiendo solo Es muy cómodo además ¿Vale? Bastante rápido Al menos en creativo No sé si en survival también subes automáticamente Y luego si haces spam click ¿Vale? Cuanto más rápido hagan los clicks ¿Vale? Más rápido subes Bueno y eso es todo Por hoy Espero que os haya gustado muchísimo la casa La verdad es que el castillo ya no parece Tan grande al lado de mi casa Me acuerdo cuando empezó la serie Pues que el castillo parece pues enorme Porque Ciertamente es enorme el castillo Es súper, súper alto Pero claro Ves luego mi casa Que ves eso Y eso parece que va a ser La sala del diamante que está arriba Pero no Esta es la La del oro La del diamante está aquí arriba Y para ya rematar la historia Es que ni siquiera la sala del diamante Es la más alta de la casa Sino que Por aquí continuaríamos Hasta tener ya el Mikey ahí Pues los 100.000 Que vamos a llegar ya muy prontito Y que tengo muchas ganas De todo esto Y bueno chicos Pues eso es todo por hoy Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Vale Si es así pues darle like Comentar Compartir Decidme que tipo de trampas puedo hacer Vale que hay cosas que se os ocurran Entre las que crees que haga Y nos vemos en el próximo vídeo Eso es todo por hoy Y no nos morimos Porque tengo juegos artificiales Hasta la próxima Y adiós